No habrá fichajes, o al menos eso dice Ancelotti, ahora lo comentaremos, la nueva posición de Eden Hazard y qué pasa con Mateus Nacimiento. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, vídeo de noticias después de la tertulia que he tenido con los dos Pepes, con Pepe Brasini y Pepe Herrero, y vídeo de noticias en el cual voy a sobre todo incidir en la rueda de prensa ayer de Ancelotti. De una rueda de prensa con Ancelotti y Courtois, la verdad es que no dejaron grandísimos titulares, como suele ocurrir en estos casos, pero Ancelotti, muy listo él, aunque no le preguntaron por fichajes, porque en teoría no le podían preguntar por ese tema, se apresuró a decir que no iba a haber más fichajes y que la cosa se iba a quedar tal y como está. No os puede sorprender mucho a los que veis este canal, porque os vengo comentando desde hace tiempo, y también os lo dijo Marcos López, que si nada cambia, es muy probable que el Madrid no haga ningún fichaje más. Está el Mundial ahí a la vista, y puede ser que en el mercado de invierno este año el Madrid sí que se mueva, pero en verano va a ser difícil que ocurra nada, salvo que cambien las circunstancias. Y un cambio de circunstancias que podría ocurrir, pero que cada vez se ve menos probable, es el de una salida de Asensio. Si salís Asensio y le volvísen a hacer esta pregunta a Ancelotti, ya no podría decir nos quedamos como estamos, porque ya no estaría Asensio. En ese caso es posible que el Madrid ampliase sus miras o incidiese en alguna operación más. Pero si no, parece bastante claro que se va a quedar así. El tema Nauri también, es un tema que el Madrid estaba pendiente de si renovaba o no renovaba con el Bayern. Ya os comenté que la fe de que no renovase tampoco era excesivamente alta, parece que se va a confirmar esa renovación. Y esto que ha salido del Eri Sané hace poco, bueno, pues es un tema que efectivamente habrá sido ofrecido, pero que el Madrid es muy difícil que se vaya a mover en esa dirección con un jugador que además ha tenido una lesión importante de rodilla. Así que, de momento status quo, si Asensio no sale, es muy poco probable que venga otro jugador. Tendría que aparecer una oportunidad de mercado, pues de repente, que sorprendiese mucho o que el comienzo de temporada fuese desangelador. Imaginamos una lesión de Benzema, imaginamos que el Madrid empieza realmente mal, con la pólvora mojada, a lo mejor se podría plantear algo, pero si no, la cosa se va a quedar como está, probablemente. Y en ese sentido, uno de los jugadores en los que confía a Ancelotti un poquito más que el año pasado es en Hazard, como lo comento en algún vídeo. Le preguntaron por su nueva, si podía ser una opción como falso 9, como si tú tú ve Benzema, y Ancelotti nombró a Mayoral, nombró a Mariano y también nombró a Hazard, además de Asensio. Así que parece que sí que puede ser una opción, el belga como falso 9. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? Que lo primero es ver cómo está Hazard. Evidentemente, si Hazard no recupera por lo menos un 70-80% del nivel que le trajo al Real Madrid, pues no va a ser una opción en ningún sitio, ni en la banda ni en la delantera. En todo caso, en la delantera será, digamos que una menor limitación para el equipo, porque es una posición que te compromete menos defensivamente. Pero todo pasa por el nivel del jugador. Se le ha quitado la placa, el jugador se ha comprometido públicamente a que va a darle alegrías al madridismo después de tres años de muchos insagores por las lesiones. De momento hay que decir que ha puesto de su parte, ha llegado más fino que nunca, y esto es muy fácil de apreciar con las fotos que van saliendo. Y ya vimos en la Nations League con Bélgica un Hazard que intentaba encarar, que intentaba que metía el pie, más combativo, pero aún así, pues hay que decir que era un Hazard todavía menor con respecto del nivel que, insisto, que le trajo al Madrid. La ventaja de que juega ese falso 9, pues que es un jugador que puede jugar de espaldas, que puede aguantar el balón, que tiene ese juego corto, o en cortos espacios desde luego muy desarrollado, tiene un buen tiro, es un media punta, que en ese sentido se parece también a Benzema, que tiene ese juego de media punteo también bastante, bueno, lo tiene totalmente incorporado. Y es un jugador relativamente, en ese sentido, pues que se puede acoplar a esa posición. Además, no te penaliza tanto defensivamente porque no tiene que hacer las persecuciones que Vinicius o Rodrigo sí que hacen por las bandas, o el propio Valverde. Por lo tanto, no es jugar a nivel defensivo exactamente con uno menos porque la presión que hace un delantero Hazard sí que la puede sostener. Así que ahora mismo como delantero sería más algo que no te resta con total seguridad, que no te resta en el sentido de que defensivamente no lo vas a padecer y que en ataque te puede aportar cosas, ¿no? Pero evidentemente lo que quiere el Madrid, lo que quiere cualquiera que tenga una mínima esperanza en Hazard, es ver a un Hazard que pueda desbordar, que pueda quebrar, que muestre agresividad hacia el gol, confianza en su golpeo y que por lo tanto pueda ser un factor desequilibrante en el equipo, ya sea como titular o como recurso desde el banquillo, ¿no? Un Hazard al 80% ahora mismo sería un grandísimo recurso para el banquillo del Madrid y en algunos partidos podría intervenir de titular. ¿Recuperará o no recuperará ese nivel? Pues sabéis que mi fe es limitada ahora mismo, voy a necesitar ver cosas para creérmelo y ojalá, ojalá que las vea y que en un tiempo os diga que hemos recuperado a Hazard, que vuelve a ser un recurso útil de la plantilla y que por lo tanto, bueno, pues el Madrid mejora todavía más, ¿no? Último tema, el de Mateus Nacimiento. Salió una información en AS que dijo que, bueno, que Mateus ya sabéis que está en el Botafogo, tiene una cláusula de 50 millones. No es un jugador 100% propiedad del Botafogo, sino que está dividido entre varias propiedades, creo que el Botafogo tiene un 60%, y hacían alusión a unas declaraciones del presidente del Botafogo que decía que iba a hacer un esfuerzo sin precedentes por mantener al jugador alguna temporada más, ¿no? Incluso le ofrecía al jugador poder rotar o estar cedido en los equipos europeos que tiene este presidente para que pudiese ir haciéndose al ritmo europeo y aguantar más tiempo así en Brasil. Una propuesta muy rara, desde luego, esto de rotar cada tres meses es algo que no sé ni siquiera si será legal, sinceramente, pero el caso es que decía que iba a hacer un esfuerzo tremendo y sin precedentes para intentar mantener al jugador en Brasil, pero que si no renovaba, prefería una venta, una venta inmediata, ¿no? Y hablábamos antes que el Madrid no se plantea fichajes, matizo, para el primer equipo ahora mismo, pero de Mateus Nacimiente siempre se ha hablado en clave Castilla, es decir, es un jugador extra comunitario, no podría tener ahora mismo ficha con el primer equipo, pero sí que la podría tener con el Castilla. Podría ser una opción interesante incorporar un jugador con tanto futuro, con tanto potencial a un Castilla, que está necesitado también de buenas alegrías, aunque ha fichado a Noel, que tiene muy buena pinta, ha fichado también a Leiva, pero podría ser una buena noticia reforzar al equipo con un jugador de esas características, que en el momento que se fuese solucionando el tema de los pasaportes pudiese ser un recurso, que se acabase convirtiendo en un cupo de club a efectos de la UEFA y que, por lo tanto, pudiese ser un recurso en determinados momentos donde pudiese necesitar un descanso de encima o te faltase pólvora en el primer equipo. Al final, sería, digamos, que hacer lo mismo que se intentó con Reinier o que se hizo, pero muy a corto plazo con Vinicius y Rodrigo, pero más visto a una temporada entera. A mí, ¿qué queréis que os diga? Los jugadores que me gustan, pues quiero que se los fiche el Madrid, me suele pasar, y este jugador, desde luego, que es interesante, es diferente, es bastante estilo Benzema, en cuanto a estilo de juego, no en cuanto a nivel, lógicamente, y, ¿qué queréis que os diga, no? Si lo fichase Castilla, creo que me perdería muy pocos partidos de Castilla, por no decir que ninguno. Así que, sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejadlo de like, compartidlo, y suscribiros al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.